Yo no entiendo qué es lo que nos sucedió Si fue un malentendido o cosa del destino Pero ahora ya no sé ni dónde estoy Tú decías que este amor era inmortal Que no lo detenía la gente con la envidia Y ahora simplemente te me vas Lo estoy viviendo y no lo puedo asimilar Si no era seguro, ¿para qué me ilusionabas? Si estabas sudando, dime por qué me besabas Ahora me doy cuenta que eran tus caricias falsas Me estoy convenciendo de que tú solo jugabas Si no era seguro me lo hubieras dicho antes Pero no hay hubiera y ahí es donde está el detalle Haces esto más fácil por si tú no lo notaste Pobre corazón, lo destrozaste Si no era seguro, ¿para qué me ilusionabas? Si estabas sudando, dime por qué me besabas Ahora me doy cuenta que eran tus caricias falsas Me estoy convenciendo de que tú solo jugabas Si no era seguro, ¿para qué me ilusionabas? Si no era seguro me lo hubieras dicho antes Pero no hay hubiera y ahí es donde está el detalle Haces esto más fácil por si tú no lo notaste Pobre corazón, lo destrozaste